Ahora vamos a ver la directiva anticipada en los pacientes para el trabajo médico. Esto es la directiva anticipada, es un conjunto de instrucciones que el paciente da para que el médico haga cuando el paciente no tiene la capacidad para decidir en ese momento. Hay dos formas de la directiva anticipada. Una es el Medical Durable Power of Attorney. En esta es cuando el paciente designa a otra persona que tome las decisiones por el paciente, pero esta persona las tiene que tomar con respecto a lo que cree que el paciente hubiera querido. No con lo que cree que el paciente le va a ir mejor o así, no tiene que ser con lo que cree que el paciente le hubiera gustado que se hiciera. Esta o la otra es el Living Wheel. En el Living Wheel o este albedrío de vida, si podemos decirle así, en esta el paciente por escrito deja puestas las indicaciones de lo que quiere que se le haga o que no se le haga. Si quiere o no la resucitación para el pulmonar, que lo intuben, los tubos para alimentación, si quiere antibióticos, si no quiere que le den los tratamientos paliativos o si no quiere alguna otra cosa. Generalmente todo esto se pone en el escrito. El que el paciente designe a una persona tiene más flexibilidad que el que el paciente ponga por escrito lo que quiere. Primero se le hace caso obviamente a esta, esta es la más poderosa de todas, y luego lo que la persona puede decir. Generalmente el paciente tiene una o la otra. Es más fácil o es más válido tenerlo por escrito que tenerlo de manera oral, porque en la manera oral puede haber mala interpretación. Por ejemplo, las personas que hayan escuchado que el paciente haya dicho oralmente las cosas que quería, si son pocas personas versus muchas personas, es más válido si más personas lo escucharon. Pero puede haber conflicto si es oral, o sea, pueden decir, ah, es que el paciente no estaba bien informado cuando dijo que quería tal o que no quería tal cosa. O que digan que el paciente no dijo específicamente qué tratamiento sí y qué tratamiento no. Entonces es mejor que esté por escrito. Pero también otro problema es que muchas veces el paciente ya cambia de opinión, pero legalmente nunca cambió lo que quería. O sea, si por escrito no lo cambió, oralmente ya no dijo lo que quería. La otra es que el paciente no tiene ninguno de estos dos. Entonces lo que se hace si el paciente no puede tomar las decisiones es el médico le tiene que preguntar primero al esposo o la esposa. Si no, entonces, o sea, si no le puede preguntar, entonces le pregunta al hijo, al hijo más grande, al hijo más grande. Si no, a los padres del paciente, luego a los hermanos y hasta el final a los amigos. Y cada uno tiene que decidir con lo que cree que el paciente hubiera querido, no con lo que crea que es mejor para el paciente. Aunque pues eso está mal, pero bueno, pues así está puesto. La otra es cualquier decisión que tengan los familiares va a ser inferior a lo que el paciente tenga por escrito. Si el paciente ya puso por escrito lo que quiere, entonces se tiene que hacer eso aún aunque la familia diga otra cosa. Si hay conflicto entre los miembros de las familias o si entre las familias no se ponen de acuerdo que es lo que creen que el paciente hubiera querido o que es lo que van a decidir que estaba con el paciente. Pueden hablarle al comité de ética o a la corte o también pueden consultar a la corte si no hay acuerdo entre el médico y la familia. Por ejemplo, si los padres no quieren vacunar al niño, entonces el médico puede hablarle a la corte para que la corte le dé el consentimiento al médico de que el médico se puede vacunar al paciente aunque los padres digan que no. Entonces, en la directiva anticipada es en donde el paciente dice anticipadamente qué es lo que quiere o no quiere que se le haga o que el paciente elija a una persona para que esa persona, si el paciente no puede decidir, esa persona elija con respecto a lo que esa persona cree que es lo que el paciente hubiera querido.